Información, rum rum, ya empezó el rum 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 Seguimos en vivo en el rum rum del espectáculo En un momento nada más vamos a compartir una historia de vida, de resiliencia Muy interesante con todos ustedes y vamos a hablar con el protagonista de la misma Ahora te voy a dar un consejo Los amigos de Córdoba, siempre mágica, siempre única Regalate un descanso histórico, panorámico, gastronómico Córdoba, Córdoba, turismo.gov.ar Leiva Joyas, compra tus objetos de valor Si tenés oro, joyas brillantes, relojes, antigüedades No dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 28.19 Pagan hasta 28.500 pesos el gramo de oro Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza A la hora de vender sus alhajas, no lo dude Leiva Joyas es su joyero de confianza Alhajas, brillantes, relojes y mucho más Leiva Joyas Acodroplasia Acodroplasia es una enfermedad que padece Darío Villarroel Quien está en esta foto, acá en la pantalla Y se lo conoce como el hombre más fuerte del mundo Una historia de resiliencia absoluta En instantes, en exclusiva Vamos a hablar desde su ciudad natal Desde su provincia natal, en Jujuy Para que nos cuente en persona Algo muy lindo Hoy estrena su corto, su documental Su película, como quieran llamarlo Porque es una mezcla de todo Vamos a ver el trailer Y enseguida hablamos con Darío Villarroel Vamos Un atleta destacado a nivel mundial Este deportista ha sido capaz de levantar cuatro veces su peso corporal Quiero que los recibamos con un fuerte, fuerte aplauso A Darío Villarroel, campeón y el hombre más fuerte del mundo ¡Fuelta el aplauso! Empecé a estrenar ahí rudimentariamente en la casa de mi amigo Empezamos a hacer cosas Lo hicimos así como un tacho de membrillo, qué sé yo Y lo metimos cemento y lo sacamos Y con esto levantamos Entonces por internet mi amigo dice Che, ¿sabes que? El mismo gesto que voy a hacer de deporte Pero para discapacitado Y por primera vez en mi vida Hoy entra en calor a alguien A un pesista con 100 kilos No conozco ni grandotes de 160 Gente con el calor consigo Y en el primer torneo oficial donde lo dejan competir Batimos récord mundial El tema es que las manos de Darío son distintas ¿Cómo levantás que te dejen afuera del movimiento paralímpico por tu discapacidad? Me perdí tanta para la limpiada Beijing, Londres, Río No me siento con envidia Todo eso capaz que no estaba destinado Lo que estoy destinado es lo que estoy haciendo ahora Te diría que la historia recién arranca ahí Así como de lleno Recién arranca ahí Es como una palmera Ahorita la palmera del desierto Corre bien y se cae Pero igual después nos levantamos de nuevo Nos sale de nuevo Hay caída Pero ahorita nos volvía a levantar para seguir Me siento bien Cada vez que me miro al espejo Me siento grande No lo veo, digamos, hasta dónde me llegaba Pero hay algo que me prepararon durante todas estas cosas Me pasaron mal Era hacer esto ¡Bravísimo! 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 Fuerte el aplauso para nuestro campeón Nos vamos a Jujuy Acá lo saludamos con mucho placer ¡Cuántos aplausos, compañero Darío! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo recibirte! ¡Qué lindo conocer tu historia! ¡Me encanta tu sonrisa! ¡Sí! ¡Yo voy a decir lo mismo! ¡Dios mío! ¡Qué linda sonrisa! ¡Qué linda tu alma, tu sonrisa, tu energía, tu lucha! Bienvenido al RUNRUN Te saluda Lío, Fer, Lorena, Betina, Raúl, todo el equipo Gracias por recibirnos Y te está viendo un país, querido Darío Bienvenido Muchas gracias, muchas gracias por la invitación De acá, de la provincia de Jujuy De la ciudad de Palpará La ciudad cirúrgica La ciudad del acero La ciudad, bueno Como dijeron, del hombre más fuerte del mundo Y bueno, acá disfrutando Por el estreno de hoy Que se va a hacer acá en el cine Alto Horno Sapla A las 19 horas Y muy ansioso Muy ansioso porque También por la visibilidad que me pueden dar Y transmitir Para que todo el país sepan La historia del documental No solamente porque levanté cuatro veces Mi peso corporal Pesando 50 kilos Levanté 200 Que es una historia de la humanidad Pero el documental Se basa más del esfuerzo La tenecidad La perseverancia Los sueños Y de que todas las cosas malas Que me pasaron dentro del ponte De los paralelampilismos De los paralelampilismos Yo lo transformé en algo bueno Que fue la perseverancia Y bueno, y el viaje que hicimos con los chicos Con el productor Y el director Fernando Arditi Y Facundo Morales Que más allá que hicieron el papel Todo esto Son como si hermanos, amigos Y bueno Todo fluyó El documental fue fluyendo Y lo fuimos disfrutando día a día Como se ve justo en el trailer Querido Darío Vos sabés que cuando Leí en los portales tu nota Le comento a mi compañero Fernando Y hablamos con producción Y dijimos No podemos tenerlo No podemos no tenerlo Nos hubiera gustado que estés en vivo Tengo entendido que la semana que viene Vas a andar por Capital Federal Pero quería que le cuentes un poco a la gente Primero quiero dar un dato Importante o no importante Pero que vos me dís un metro Veinticuatro Te considerás el hombre más fuerte del mundo Levantaste cuatro veces lo que es tu peso Pesás cincuenta kilos Me falta saber cuántos años tenés Bueno, yo actualmente tengo 42 años Y yo empecé a hacer esto Ya hace unos 15, 20 años Pero me despertó Haciendo una rehabilitación La rehabilitación hizo que Pude descubrir Dónde fortalecerme más Mi lucha por mi discapacidad Por mi condición Más por mi condición Y eso me llevó a A retarme a mí mismo Para poder ver hasta dónde podía llegar Hice levantamiento de potencia Levantamiento para el impismo Onde bueno Tuve cosas malas Que no me dejaron competir Por este reglamento Hacé culturismo y fitness Me consagré campeón del mundo En 2019 En México En Acapulco En mi categoría especial Y después bueno Fue todo el documental Fue todo fluyendo durante el viaje Y bueno Y agradezco a Dios Por haber nacido así Porque creo que Todas las cosas que me pasaron Dentro del documental Que se ve Reflejado de las cosas Negativas o malas Creo que lo transformé En algo bueno Pero pasaron muchos años Y ese es el mensaje Que da el documental De la perseverancia Y de los sueños Que nunca Hay que bajar los brazos Imagínate tú Lo importante que es Haber nacido Como vos decís No arrepentirse De quien sos Que en este momento Estás colaborando Con mucha gente Con mucha gente Con nosotros Que nos encanta Escuchar tu historia Nos enseñás Salir adelante Armarse todos los días Lo único No estoy de acuerdo Con algo Te voy a decir Darío Porque el hombre más fuerte Soy yo Te digo Ah no Ese soy yo Se equivocaron Yo Mirá lo que son Mis músculos Darío Pelá músculo Pelá músculo Darío Espero que en cualquier momento Estés en capital Para hacer prueba Prueba Cara a cara A ver El concurso Pero no La verdad Que más allá De este chascarrillo Nos da mucho placer Recibirte Lío te decía Mostrando los músculos Porque ya que sos El hombre más fuerte Levante Levante esos frases Esos brazos Levante esos brazos A ver Mirá Mirá lo que es Mirá Lorena Vos que entrenás También te le das duro Qué barro Qué barro Querido Darío Qué es la acondroplasia La acondroplasia Es una condición Una discapacidad De personas de talla baja Y bueno Yo nací así Y nunca pensé Que en primer lugar Iba a ir a una escuela Normal Pude hacer la primaria Secundaria Pude hacer terciaria Soy preparador físico Nunca pensé Que iba a hacer Levantamiento de pesa Nunca pensé Que iba a ser Culturista Ni fitness Sobre Fui disfrutando la vida Y los resultados Se fueron dando solo Y creo que Todas las cosas negativas Más como está En el documental Fueron los que me hicieron El hombre más fuerte del mundo No por haber levantado Todos tenemos La capacidad De tener algo fuerte A mí en mi caso Yo lo transformé Lo malo en lo bueno Y eso me hizo ver Un aludo En mucho tiempo Que hoy en día Lo disfruto Con mis seres queridos Y mi familia Y con toda la gente Que en un momento También me trabó Porque si no fueron Esa gente que me trabó Yo no lo hubiese tomado Como un alimento Para que hoy en día Lo disfrute Y pueda compartir Toda esta aventura Con la gente Que hoy en día También está pasando lo mismo Dentro del trabajo O dentro del estudio Y esto creo que refleja La perseverancia Y que nunca Que bajen los brazos Por el tema de los sueños Los sueños siempre están Yo sigo soñando Y no sé Hasta donde tengo alas Lo siento No hay techo No hay techo No hay techo Darío Traspasa el cielo Y ahora que estás En el rumrum Imagínate Imagínate Nosotros queremos Agradecerte mucho Tu presencia Tenemos que entregar El programa Pero te queríamos tener Si estás por Capital Sería un placer Conocerte en persona Estás más que invitado Darío Y muchos éxitos Para este documental Como decía Se estrena hoy Siete de la tarde Exactamente Querés pasar nuevamente El chivo Como le decimos nosotros Los datos Para que la gente sepa Bueno Invitar a Bueno A todo el país En mi ciudad De la provincia de Jujuy En Palpalá La ciudad ciudad La ciudad de Alto Nozapla Acá en el cine Teatro Nozapla A las 19 horas Se va a presenciar El documental Del hombre más fuerte del mundo Gracias Y le mando muchas bendiciones A todo el país Gracias Darío Gracias Darío Gracias Arriba Jujuy Qué lindo Qué lindo Las historias de vida Las historias de resiliencia Que también tienen lugar En este programa Las hacemos visibles De esta manera Venite conmigo Lucho querido Vamos a meternos En otro tema Vamos a presentar Placa roja De último momento Es esta Hace pocas horas Sucedía esto Atención Último momento Exclusivo Elegante Excarcelado Corte de pelo Y reencuentro familiar Estuvo 100 días Encerrado Y así tirábamos La primicia Nosotros ayer Ayer tirábamos La primicia Tanto en la cuenta De Fernando Piaggio Como en Arroba Lío Pecoraro 21 a 27 Liberaban Literalmente A Elian Valenzuela Más conocido Como Elegante Tenés el tweet Ponelo Así lo compartimos Habló la mamá Habló él Aprovechó A utilizar Sus redes sociales Acá tenemos El documento Bueno Acá tenemos El documento Básicamente Que habla Justamente De declarar La excarcelación Inmediata De Elian Valenzuela Elegante Así es como Lo poníamos 21 a 27 Primicia El run run Disponen Urgente La liberación De Elian Valenzuela Más conocido Como Elegante Llamaba Equipo Llamaba Mucho La atención 100 días La detención De Elegante Tantos días Llamaba la atención A los medios A mí en particular Me alegra Que se siga investigando Me alegra Que Elian Este afuera Sinceramente Porque Me parece De una exageración De una exageración Seguramente La causa De ser muy Minuciosa Y deben apoyarse Porque estuvo 100 días Encerrado Pero sinceramente Me parece Que no tenía Los condimentos Necesarios Para estar Tanto tiempo Encerrado No sé si tenemos Un tape Andrea Con la palabra De Elegante Porque todos los medios Obviamente Esto se sabía Que iba a pasar Sin embargo Ayer Su ex abogado El doctor Alejandro Zipola Decía Me cambiaron a mí Pero la verdad Es que Palabra más Palabra menos Creo que Dio a entender Como que lo veía Mucho tiempo Adentro Vamos a ver La palabra De Elegante Al minuto De haber salido Después de estar 100 días Encerrado Nadie entiende bien Cómo quedó la cosa Nada para recapacitar Y aprovechar el tiempo Que estás acá Para pensar De buena manera Y que justicia Se haga siempre Pero nada Este tiempo Estuve acá Lo aproveché Para endurecerme Mentalmente Cuidarme un poco más De las cosas No hará oportunidades A cosas malas Y meterle con todo A lo que a mí me gusta Cumbia 420 Los pregunto ¿Será un preso político Elegante? Sería espantoso Todo puede ser Mirá La verdad En este país Todo puede ser ¿Será un preso político? Yo no me sorprendo De nada Recordemos que lo presentó Lo presentó Cristina Kirchner Y después Lo presentó Alberto Lo recibió Se juntó con Alberto Se juntó con Alberto Se sentó en Casa de Gobierno Habrá quedado Cantó el himno En la Casa Rosada Cantó el himno Habrá quedado en el medio De los egos De Cristina Y Alberto Es un preso político Sería lastimoso ¿No será mucho? No, puede ser ¿A vos te sorprende? No, acá nada Ni nada Pero además La causa sigue Chicos Lo que pasa Es que va a estar En su casa Nada más Ok, vamos a ver Algunas historias Se reencontró Con su hija Jamaica También apareció en escena Su ex mujer Madre de su hija Se cortó el pelo Vamos poniéndose material André, dale Vamos poniéndolo Un poquito más Ganado en peso Le queda muy bien Saludable Se lo ve muy saludable Se venía diciendo Que estaba comiendo muy bien Se lo ve bien Además compuso Muchísimas canciones Adentro Tremenda Así que Algunas las subió A las historias De su cuenta oficial Vamos a tener elegante Para mucho tiempo Porque sacó Lo positivo De todo eso Que estaba diciendo No se deprimió Ahí adentro Y que le sirvió Para endurecerse Más aún Y dijo Que se iba A empezar a portar mejor Si Lo entendí mal Ojalá Ojalá que así sea En el programa Que comparto con Georgina En Telefe Estuvo Maxi El representante Y el abogado Y lo que decían Como decíamos Él no puede salir Él no puede salir del país Sin pedir permiso Debe salir del país Pero no hablo de ahora Que pidió no hacer nota Está bien Perfecto Pero no te hablo de ahora Hace de semanas Que venimos intentando Yo personalmente Hablando con Claudia Habla con nuestra producción Que puede Que no puede La verdad es que Todo era para saber Cómo estaba la causa De su hijo Quien lo visitaba Quien lo visitaba Permanentemente Que tenía apetito Que le llevaba comida Y que tenía una relación Excelente con sus compañeros Privilegios Ninguno ¿Qué? Una computadora Un televisor Buen comportamiento Bienvenido sea Ojalá se haga justicia Chicos Totalmente Se aclare Se aclare Lo que dijo Lorena Dijo Me endurecí Para separar A gente Que no se quería No lloré nunca No lloré nunca Está bueno eso No lloré nunca Y le cuide para pensar De buena manera Y lo más lindo De todo esto Es el reencuentro Con la hija Con la hija La imagen más linda De toda la hija Y que se haga justicia Y que se sepa Realmente Tamara ¿No? Tamara Valls Jamaica Y Elian Valenzuela Qué grande Que estás Jamaica De acuerdo cuando nació Que era cuando él Irrumpió en los medios Claro Quiero esa cadena De elegante Ahí está De comprar un departamento Gracias Betina Capetillo Su Instagram Instagram Arroba Betina Capetillo Eso Raúl Martorell Su Instagram Raúl punto Martorell Lorena Paola Arroba Lolo Paola Ok Y un beso a mi prima Valeria Que está cumpliendo algo Feliz cumple Vale Ahí está Se queda con el chacal Nosotros mañana Cuatro de la tarde Acá prometemos Con musical incluido Y primicia Como siempre Volver con otro capítulo Del run run del espectáculo Gracias Lucho Gracias Lucho y todo el equipo Gracias Charello Gracias Productora 30 Será esta mañana Si lo es Y pórtense mal Y si no Invite Claro Claro 10-8-0-1 Arrancamos con todo Placa roja Último momento Así se llama este programa En versión del sábado Con muchísima información Ya pisando las 22 Tenemos cuatro horas De material exclusivo En su mayoría Vos sabés que estás esperando aquí Las primicias Por eso nos elegís todos los sábados Dos